Con esas películas que están calentando motores para llegar a nuestros cines, próximos estrenos, vamos a verlos. Todo el talento y esfuerzo de Hugh Jackman se hacen presentes en uno de los films más esperados del año, Wolverine Inmortal, una aventura épica del personaje más icónico del universo de los X-Men. En esta ocasión, el poderoso Wolverine será transportado a un mundo desconocido, enfrentándose a una serie de inesperados y letales oponentes. El cine nacional realiza su primera incursión en un género que nos encanta a los peruanos, el terror. A través de Cementerio General, un film basado en hechos reales y que promete ponerlos los pelos de punta. Tras la pérdida de su padre, una joven intentará ser animada por sus amigos para conectarse con él, a través de la siempre peligrosa Ouija, y nada menos que en el Cementerio General de la ciudad. Sin embargo, la situación se les saldrá de las manos y empezarán a vivir una serie de eventos terroríficos, cayendo a una maldición a cada uno de los jóvenes que se atrevieron a jugar con quien no debían. El mismísimo diablo. ¡Ah, qué quiere! Para todos aquellos que se vienen haciendo mayorcitos, llega un film con el que seguramente se sentirán identificados. La locura de los 40, una entretenida comedia que retrata a una típica familia en la que los padres experimentan la llamada crisis de las cuatro décadas. Hipotecas, deudas, hijos, tentaciones y demás son solo algunos de los elementos que podrían desestabilizar un matrimonio al llegar a los 40. Y esta cinta pretende reflejarlos con humor, pero también con un toque reflexivo, al estilo de las comedias del director Jude Apatow, como virgen a los 40 y ligeramente embarazada. El reconocido actor Dustin Hoffman se sienta en la silla del director para el film Cuatro Notas de Amor, una cinta que equilibra el drama y la comedia para reflexionar sobre la vida en la tercera edad. Una residencia para músicos jubilados recibe a una nueva huésped famosa. Sorprendentemente, se trata de la ex integrante de un prestigioso y ovacionado cuarteto de cantantes de ópera, cuyos miembros, incluido su ex esposo, ya permanecían en este recinto. Un inesperado encuentro que les dará un nuevo giro a sus vidas.